La guitarra no tiene, no es interesante. Vale. La guitarra no tiene, no es interesante. El 25 de julio. Ahora bajaremos las escaleras y llegaremos al patio. Estoy grabando. Esta es la secretaría de mi colegio. Esta es la platanera de mi colegio. Vamos a ir plátano por plátano. Maduro. Mi tutor don Enrique. No lo pisaste. No vale, no vale hacerlo detrás. Tiene que ser detrás de esta línea. No, 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 no. Fuera, fuera. No se cae. No, pisa. Ey, Mati, mira. Te. No, pisa. No, pisa. No, pisa. Que no puedes entrar. No, pisa. No, pisa. No, pisa. Pero qué hay. ¿Qué pasa? Estas he dicho, pero qué hay. Hay un pajarito así pequeño que le trajo la profesora de apoyo. ¿Qué pasa? Es fuera. Que no puedes entrar. Yo quiero ver el pajarito para grabarlo para eso. Pregúntaselo a la profesora. Sería súper interesante. Pregúntaselo. Otra mano. Otra mano. Mi padre, y desde chiquitito siempre me ponía con Bon Jovi y Cilicia a imitar canciones con esta guitarra, y me di ilusión de tocar, yo pues mira que pido, me veo aquí más bien desde que yo antes nací era. Yo, bueno, la canción es la mayoría que tengo es inventada por mí, porque me aburro un poco y cuando me voy a dar unico por la guitarra y empiezo a tocar, y me divierto más que oyendo la tele y todo eso, como que es para pasar, es un pasatiempo esto. Tus padres no están hechos de la nunca por tocar de la nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la capital de Tenerife, está en el océano Atlántico, son las Islas Canarias, tienen mucha vegetación. Este es el mar de Santa Cruz de Tenerife, aquí vemos las casas, ahí las vemos, aquí vemos el mar, que bonito está, va muy bien, y miren cómo se ve todo. Hola, es mi hermano, es mi hermano, tiene 11 años. Ahora estamos viendo la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La mitad, la mitad, es el recorrido de la escuela a mi casa que yo hago todos los días. Seguimos de camino a mi casa y aquí está el semáforo. Nos dirigimos al campo deportivo. Aquí están las puertas y aquí están los chicos. Hola, este es mi gato, Negrita. Tiene 16 años, lo que me ha dado el gato serían unos 105. Negrita, saludos a la camarita. Camino que tomo yo para ir de mi casa al colegio. Empieza ahí, en mi casa, y termina el colegio. Estos árboles son bastante raros, porque tienen picos. No estoy segura si es un virus o si es una cosa de nacimiento, pero son raros. Mira qué flores más bonitas hay. Me encanta este parque, por lo suelo venir. Aquí tengo a todos mis amigos de verdad. Y ahora vamos a ver los juegos. Este es el tobogán. Ahora subiremos para verlo por dentro. Ahora vamos a bajar. Ahora vamos a bajar. Gracias. ¿Cuánto lleva trabajando aquí? Seis años. ¿Y cuánto le dan la paga? ¿Cuánto cobra? Pues no sé, algo más de mil euros. En el mantenimiento y el barrido de lo que es la ciudad, y que se mantenga todo limpio, las papeleras vacías y tal. ¿Y a ti te gusta? Hombre, no está mal. No es la ilusión que tiene uno de pequeño, pero bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el barrio? Bueno, yo no vivo aquí, aquí en el barrio. Yo vivo en el norte, pero vengo todos los días a trabajar. ¿A qué le dirías? ¿A alguien de otro país para que vea dónde te viviste? Pues, por ejemplo, que está bien el clima. Tenemos un clima bastante estable. No sé, la gente en general, somos bastante amables. No sé. Pues, lo que tiene el contraste del norte al sur, lo que es no solo la piedra, sino la vegetación, yo que sé, las playas, la montaña, lo que es todo bastante cerca, en invierno la nieve. Yo creo que está bastante bien. ¿Usted es aquí? Sí, soy canario, sí, pero me fui de la edad de nueve años para Venezuela y estuve ya 48 años. Regresé hace 12 años. En 1959 fue que yo me fui para Venezuela, porque me llevó mi padre. Mi padre estaba ya, llevaba ya tres años, mi papá, en Venezuela, porque la necesidad fue que aquí estábamos saliendo de la crisis, de una guerra, y entonces no, habíamos que salir muchos para poder conseguir buen beneficio en otras partes, así como los que se fueron para Cuba, los que se fueron para Argentina, los que se fueron para Venezuela. Y entonces, habiéndonos ido nosotros, los que quedaron aquí quedaron más o menos que se podía vivir, se podía trabajar. Buenas tardes. 10 céntimos vueltos, muchas gracias. Nada. ¿Tú vienes de otro país? Sí, Paraguay. De Paraguay. ¿Y hace cuánto tiempo que estás aquí? Nueve años. ¿Nueve años aquí en las Islas Canarias? Efectivamente. Vale. ¿Y cómo fue el cambio de Paraguay aquí? El cambio. Nos costó un poquito estarnos aquí, pero ahora estamos ya adaptados y acostumbrados a esto. ¿Y vais a volver cuándo? Depende de los niños, porque tienen que seguir estudiando. Vale. Bien. ¿Pero a ti te gusta vivir aquí? Por los niños, porque hay mucha seguridad y ellos pueden tener la oportunidad de sacar una carrera y por eso. Aquí... Normalmente hace mucho viento. ¿Y allá? Allá es un país muy... mucha humedad tropical. Mucho calor y lluvia. Vale. La persona que tenemos aquí es mi abuela. Es una persona bastante fuerte y lo más impresionante que me resulta es que ella sigue normal. Es como si no hubiese sufrido cambios. Es una persona que tiene un carácter muy fuerte, que no se deja vencer fácilmente. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal fue la vida en Cuba? Pues la vida en Cuba, antes del comunismo, era muy buena. Se vivía muy bien. ¿Y te gustaba? Se trabajaba, me gustaba. Era la tierra en la que nacimos. Eh, mira. Eh, bueno. ¿Qué tal fue el cambio de Cuba de ahí para aquí? Pues bueno, pues al principio teníamos mucha tristeza porque dejábamos la tierra en la que habíamos nacido. Pero bueno, pensando que regresábamos a la tierra donde nació mi abuelo y buscando un cambio y una vida mejor, sobre todo para los jóvenes y para los nietos. Pues eso nos dio fuerza para trabajar y luchar y seguir aquí. Y estamos contentos porque Canarias es, se parece a Cuba y tiene un clima maravilloso. Vale. Eh, abuela, la vida, entonces, te gusta vivir aquí, ¿no? Me encanta. Me siento muy feliz de vivir aquí. Y bueno, y ahora te sientes más feliz porque vine yo, ¿no? Claro, porque estás aquí, han venido todos mis hijos. Primero vine, estaba un hijo aquí y un nieto que había nacido aquí, después viniste tú con mi hija y ahora viene la otra hija y el otro nieto que me queda allá. Entonces, el cambio ha sido muy duro, pero... Pero al final ha cumplido un objetivo y me siento bien, sobre todo por usted, porque es una vida mucho mejor, aunque hay dificultades, igual que en todos los países, pero se vive bien. En Canarias se parece mucho a Cuba. Vale, pues... Eso es todo. Hola, soy Alex, vivo en Santa Cruz de Tenerife y os voy a enseñar lo que está haciendo mi madre. Hola, mam. ¿Qué estás haciendo de comer? Una empanada de tubo. ¿Por qué te has venido a vivir a Tenerife? ¿Por qué me he venido a vivir a Tenerife? Sí. Por el clima, porque esta es una isla y hay un volcán. A mí siempre me gustan los volcanes. ¿Y en tu país donde has nacido hay volcanes? No. ¿Por qué razón? No sé, ¿por qué no? ¿Ale, haces cada pregunta? Vale. ¿Y qué pasaría si te han dado un trabajo en Argentina y tú quieres ir pero nosotros no queremos ir? ¿Qué? ¿Vas tú sola o te vas a quedar aquí? Pues me quedo aquí con ustedes, ¿no? No sé. ¿Cuántos años tienes? 29. Yo pensaba que tenías 30. Pues no. Ahí lo. Seguimos. Seguimos avanzando. Ya se está guisando aquello. Ahora vamos a ver el tranvía, uno de los medios más recientes construidos en Canarias. Se ha construido hace dos años, en el 2009. Tardó mucho, pero el resultado fue muy eficaz. Este es Santa Cruz de Tenerife de noche. Es muy profundo. Estas son las vistas de mi casa amaneciendo a las 7 de la mañana. allí hay un crucero. Allí hay un crucero. Las torres gemelas. Incluso un avión podemos ver en el cielo. Allí vemos el sol. como la ciudad está tan iluminada por el sol. me llamo Matías Agustín Llamal. Me llamo Matías Agustín Llamal. Este es mi hermano Davi. Hola Davi. Hola. ¿Qué haces? ¿Jugar? ¿A qué juego? ¿A qué juego? Al fútbol. ¿De qué equipo eres? De... Balsa. ¿Sí? Sí. Te gusta mucho jugar al fútbol, ¿verdad? Me encanta. Gracias. Adiós. Adiós. Te dejamos jugando. Este es mi cuarto. Mi cama. La cama de mi hermano de 5 años. El escritorio de mi hermano. El cambiador de mi hermana pequeña, recién nacida. Su silla. Mi escritorio. Y aquí mi hermano. Esta es mi hermana. Se llama Inés. Y está durmiendo. ¿Con qué está merendando, Marcia? Esta es la muñeca. Muy preciosa, ya lo sé. Ahora, mire. Esta es una cosa de San Valentín. Esta bonita es un osito. Y aquí dice... Lo ve. Te quiero. Me explica. Ahora, voy a enseñar mi cuarto. Hola. Este es mi cuarto. Hoy voy a enseñar todo mi cuarto. Aquí ves... Un mueble. Y aquí ves... Un... Mi escueloche. Este es chimpa. Este... Esta es rosa. Esta es... Esta... Esta... La llamamos... La llamo... Carnina. Y este es un chico. Así que lo llamo una chica. No sé. Yo le llamo Iván. Y esta es paloma. Ahora vamos a ir por la sala a ver qué están haciendo las... Mami, estamos grabando. Ahora vamos a ver las pisceras en los anillos. Miren las manos. Las anillos que tienen. Yo también tengo en esta mano. Todos son los que son mami. ¿Quién? ¿Quién querías sobre? ¿De qué país eres? ¿De qué isla soy? Sí. Yo vine ahí de La Palma. ¿Y te gusta La Palma o te gusta tener isla? No, no, no. Yo vine pequeño aquí. ¿Y vienes todos los días para la plaza? Todos los días. No tengo otra cosa que hacer. ¿Y camino? ¿Y de pequeño cuál es el sueño? ¿Y de pequeño cuál es la oficina de trabajar en algún sitio? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Hacer? Verdaderamente yo tengo dos otros oficios y ninguno de ellos me gustaba. Pero como tenía que hacerlo, el trabajo, pues, digo, si lo hago ya sabiendo el oficio, pues, mucho que mejor. O sea que, si estaba trabajando como peón de albañil, digo, ¿por qué no voy a hacer albañil? Antes de ser peón. Igual me pasó cuando trabajé en los bares con mi hermano. ¿Y de ahí no viene en el vaso del bar? Digo, pues, voy a aprender al cocinero. Igual. Ya que estoy en los bares voy a aprender al cocinero y aprendí al cocinero también. Una cosa más. Cuando usted era pequeño, ¿qué quería hacer de mayor? Bueno, cuando yo era pequeño en aquellos tiempos, no se pensaba nada. Apenas se pensaba a ver si había que cenar. Porque la cosa estaba grave. Había poca comida en aquellos tiempos. Le pasaba muy mal. El otro día estaba en casa de un amigo, estaba sentado en la silla y de repente me alusinó ver que en la tele ha habido un tsunami. Eso fue increíble porque un tsunami no se puede ver todos los días. Y bueno, como ya estaba muy lejos, lo grabé ante la tele porque no podía ir a Japón para grabarlo. Sentí como lástima porque la pobre gente han perdido sus casas, todo lo que tienen. Está muy mal. Me parece increíble porque una hora normal no puedo hacer eso. Eso es un fenómeno natural. La gente de Japón tiene que estar destrozada porque han perdido su casa, todo lo que tenía. La gente, seguro que cuando se levantan por la mañana, se levantan llorando porque perder algo tan importante como todo lo que tienen o la ciudad, ya es algo muy fuerte. Seguro que piensan que ellos pueden rearse de su vida, que pueden empezar de cero. Pueden seguir adelante porque sí, perdieron las cosas, pero se mantienen todavía, su familia está y hay gente que le puede ayudar. No están solos. ¿Cómo estaba peor la cosa antes o ahora? Bueno, ahora con la de antes que hay, hay muchas cosas de todo lo que quieras comprar. Lo que nos falta es dinero, pero en aquellos tiempos faltaban las dos cosas. Faltaba dinero y faltaba que comprar porque es que no había, porque incluso todo venía de ración, racional. Tenían una libreta de ración y no se conseguía. Yo me acuerdo aquí en Santa Cruz, de caminarme todo Santa Cruz con mi padre y no conseguían un pan. Estaba todo racional y no se conseguía porque no había que comprar, vaya. Yo fui al carnaval el martes. Ese día es casi el estreno, aunque el estreno fue un poco más antes. A mí esta fiesta me encanta porque montarse en tantas atracciones, vivir la experiencia, es algo fascinante. Me gustó, me gustó mucho, pero lo que menos me gustó es que solo se celebró una vez al año. Me gustaría que se celebrase más días. A muchos niños que viven aquí les encanta el carnaval, es una de sus fiestas preferidas. Y creo que yo soy una de ellas. ¿Qué consejos le darías a los niños para su vida? Bueno, el consejo que yo le daría es que aprendan algo, algo en que ganarse la vida. De las cosas que sean, menos quedarse por ahí en esas esquinas o yendo visita. Cualquier cosa es buena. Y con todo lo que se estudia, es una cosa que te beneficia siempre, donde quiera que vayas. Aquí en Tenerife hacemos unas clases de pintura, donde pintamos cuadros. ¡Hola Brasil! Él se llama Jean Pierre y este es su cuadro. Aquí también se dan otras clases de pintura. Y aquí hay distintos cuadros. Muy bonito. Se me olvidaba. ¿Pero qué es la clase de pintura? Ella se llama Blanca y está pintando su segundo cuadro. ¿No está bien? ¿Qué? Y mi cuadro no está terminado. ¿De dónde es que ya llegó? Y este. Y este. Hola, me llamo Ángel y voy a tocar una canción para enviársela a los niños de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos días de la semana viene? Todos los días ¿Por qué juegan al dominó? Aquí se juega todo, dominó, barraja ¿Por qué juegan al dominó? Porque es bonito, es bonito y entretenido ¿Desde cuándo están viniendo aquí a jugar en la plaza? Porque no, desde que lo hicieron Porque quiero, va a ser más de 10 años ¿No? Unos 10 años ¿Qué les aporta el dominó? ¿Por qué nos aporta? Distracción, a la edad nuestra, no hay otra cosa ¿Y se quitan el estrés así? ¿Eh? ¿El estrés se lo quitan así? ¿El estrés? Sí Sí, porque tú no ves las broncas que se arman aquí a diario El poco que nos queda Cuando tú ves las broncas que se arman aquí a diario entonces verás el estrés Ahí hubo una hora ¿Te das cuenta? ¿Por qué discuten? ¿Cuál es la cosa de lo que hiciste tú? Yo soy de compañero contigo Juegan cuatro normalmente al dominó, por ejemplo Y la... Si uno al compañero le juega mal Ya le arma la bronca El otro se enfada porque le arma la bronca Y así, yo sé que Si se jugaron con tal había sangre Y no se juegan nada ¿Como en la gente del barrio? Hombre, hay de todo Hay gente buena Como en todos los barrios Aquí hay gente buena Muy buena Y hay gente ruina Los ruines son pocos Como el barrio se divide en dos Salud Alto y Salud Bajo Digamos que el Salud Bajo es el antiguo Es precisamente donde la gente La gente mayor de aquí, del barrio Ha nacido prácticamente aquí en Salud Bajo Mientras que el Salud Alto es lo que dice el amigo Ismael Que ha sido un cómputo de muchas personas que han vivido en otros sitios El canario siempre ha sido, siempre, siempre Muy amable y lo da todo Y el migrante también Y el migrante Mi padre, por ejemplo, estuvo en Cuba Pero el canario siempre ha sido muy generoso Por eso nos han dado muchos pasos El migrante, que ha habido emigrantes Que ha ido mucho a Venezuela Mucho a Argentina A Cuba A Cuba Canarios hay en todos los sitios ¿Y abajo de cuál? Sí, esta, debajo de este Pero la otra punta Se llama la suerte un poco que salga un poco Acá hay un palo Mira, ¿alcanzas? Mira, profe, con el sol la tengo Mira, la tengo La van a pegar y te vas a acertar La tengo. Oye tú, gata, no te vayas. Mira, tengo la cabeza. Tengo la cabeza. Tengo la cabeza de la gata. Miren, miren por aquí. Miren. Gata, no te vayas, por favor. Esta es otra cacatúa, pero esta es sanguínea. Bueno, esta aquí a la mano es rosada, es una subespecia. Se caracteriza porque son muy cariñosos. ¿Verdad, mi amor? Mira que te están grabando. Esto tiene un año. No empiezan a hablar sino a partir del tercer o quinto año. ¿Y ahora cuántos años tiene? Tiene un añito, nada más. ¿Cuánto cuesta esta? Esta vale en 1.200 euros, pero está vendida ya. Esta vale un poquito más y no puedo decir el precio porque está vendida también. Son amazonas, ¿vale? Ven, cariño. Esto hay mucho en Cuba, Venezuela. Antiguamente venían camuflados en los barcos. Los llamaban los que los traían. Es más sencillo poner el fin. Los cambulloneros. No, 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 qué bien. Ven, mi amor, ven. Esta es una hembra. Y la de abajo. Un macho. Esto es el macho, que es el más colorido que tiene el rojo. Y la hembra es más fea. Y la hembra es más fea. Siempre ocurre en los animales. Son monógamos. O sea, cuando se enamoran de una hembra, mueren con esa hembra. No van buscando más hembra, sino se hacen pareja y ya mueren los dos. ¿Cómo? ¿Cómo está la muerte de su padre? ¿Cómo? Como los matrimonios, como los humanos. ¿Y cómo se mueren? ¿Cómo se mueren? Pues, como cualquier animal. Lorito guapo. Sí. Lorito guapo. Sí, señor. Pepe. Se llama Pepe. Este es el novio de este. Están a ver si se enamoran y los ponemos a criar. Este es el macho y esta es la hembra. Este es el macho y esta es la hembra. Así es lo mismo que yo. Están a ver si se enamoran y los ponemos a criar. Están a ver si se enamoran y los ponemos a criar. Están a ver si se enamoran y los ponemos a criar. Están a ver si se enamoran y los ponemos a criar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!